Muy buenas noches, tengan todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. La fotografía como herramienta de la conservación. Desde siempre nos hemos comunicado y por eso es que estamos aquí hoy recibiendo estas ideas, porque siempre el ser humano ha sido comunicativo. Desde las más antiguas figuras rupestres hasta inclusive las cámaras digitales y lentes, toda la tecnología de punta. Nosotros necesitamos estos estímulos para que todo lo que veamos, sentimos, lo que escuchamos, nos enseñen el maravilloso mundo en el que vivimos. Pero por otro lado tenemos la biodiversidad. Costa Rica es un paraíso de la biodiversidad. Tenemos 51 mil 100 kilómetros cuadrados. Esto es el tamaño de cualquier país pequeño. Y tenemos ahí el 5 o casi el 5 por ciento de la biodiversidad del mundo. Y el que no sepa cuánto es esto es muchísimo, muchísimo. Tenemos mamíferos, aves, tenemos anfibios, reptiles, es increíble. Básicamente cualquier piedra que levantemos nos va a mostrar biodiversidad en este país tan maravilloso. Lastimosamente, y como lo hemos venido hablando, estamos perdiendo la batalla frente a la pérdida del hábitat, la extinción. No necesitamos ver un oso polar encima de un casco de hielo chiquitito para hacer conciencia. Podemos observar esta fotografía que tomé en el río Tárcolas. El plástico está haciendo destrozos. Esta fotografía la tomé en las costas de Guanacaste. Cientos de peces, globos muertos y envenenados. Mi nombre es Álvaro Cubero, soy fotógrafo de naturaleza, soy guía naturalista, soy biólogo ciudadano, pero en especial tengo 25 años, aunque no parezca, pero me dedico a mostrarle a las personas el mundo maravilloso en el que vivimos, gracias a las fotografías. Esa es mi herramienta. Por ejemplo, este que es uno de los felinos más preciosos de Costa Rica y que tuve la oportunidad de fotografiar en su hábitat natural, le llaman el ocelote, nos enseñan qué es lo que podemos hacer. O me preguntaba a mí mismo, y volviendo, como muchos otros expositores han dicho, volviendo a la primera charla que vimos hoy de doña Pilar, que nos contaba el poder de uno, me di a la tarea de buscarle unos casos súper pequeñitos y quiero hacer un paréntesis súper pequeño. Por ejemplo, el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos. Muchos lo conocen porque fue el lugar de inspiración de uno de los más grandes fotógrafos de la historia, Hansel Adams. En ese momento nos damos cuenta que antes que Hansel Adams había alguien que nadie conoce o muy pocos conocen. El señor Carlton Wilkins es el encargado de ir cuando Yosemite no tenía senderos, cuando no era Parque Nacional, cuando era toda una travesía llegar. Él tomó estas fotografías en 1861. La fotografía estaba dando sus primeros pasos y ya él estaba inspirando al Congreso de los Estados Unidos a crear la primera área protegida del mundo. No sin antes hablarles de Peter Dombrowski, un alemán que para mí es inspiración pública. Él, gracias a su cámara fotográfica, evitó una catástrofe ambiental solo con su cámara. Mucha gente se queda extrañada. Pero estas fotografías que ustedes ven acá, tan preciosas, son de un parque nacional en Tasmania que se llama Parque Nacional Franklin Gordon Rivals. Y que el gobernador de Tasmania había convencido a la gente en Tasmania que eso no era más que una ciénaga sin ningún uso, era barro, cosas feas. Y Peter Dombrowski sabía que no. Él sabía que eso era un maravilloso punto de biodiversidad. Y en vez de alzar su voz y hacer una protesta que después subieron, alzó su cámara y dijo, vean las fotos, aquí está la prueba de que ahí hay una belleza que vamos a perder. No existía el internet, ni existían estas cosas para que la gente pudiera ver de primera mano. Luego de ver estos casos de éxito, me vi a mí mismo con mi cámara un día, normal. Como todos los que empezamos la fotografía, empezamos en el jardín, en tomando fotografías de bichitos y ramitas. Así comencé a ver que en realidad la fotografía podía ser una herramienta de conservación. Visité una de las zonas más hermosas, más preciosas, que es el Cerro Buenavista. Esa es la parte de las cordilleras de Talamanca, una de las partes más altas de Costa Rica. Mal llamado Cerro de la Muerte, para que todos estemos en contexto. Debo decir, Cerro Buenavista, yo creo que se equivocó al país. No, mal llamado Cerro de la Muerte. Y ahí conocí al culpable de que esté ahí parado frente a ustedes, el bellísimo Quetzal resplandeciente. El ave dios de la cultura maya. Es increíble su belleza. Fue cuando empecé a investigar un poco y me di cuenta de la pérdida del hábitat que estaba teniendo el Quetzal. Y me di cuenta de que podía hacer algo. O sea, yo por primera vez, Álvaro con su cámara, podía hacer algo. Vamos a darnos a la tarea, hace cuatro años y algo, de captar el Quetzal en su mayoría de hábitats, en sus movimientos. Empecé a buscar entre finqueros, hoteleros y todo. Y conocí una reserva fantástica en el Cerro de la Muerte, Cerro Buenavista, que se llama Paraíso del Quetzal Noche, la familia Serrano. Para mí ellos son mi segunda familia. Me extendieron la mano, me enseñaron a algún chaval ahí, Daro, que llegó con su cámara un día, y me mostraron todos los secretos del Quetzal. Desde ese momento, dediqué casi que mi vida entera fotográfica a buscar los momentos de esta ave. Luego de intentar captar la esencia del Quetzal en fotografía, me di cuenta, primero que todo, del buen dimorfismo sexual, lo que significa que el macho y la hembra son muy diferentes. En este caso, la hembra de cola corta, un poco más gris en el pecho, y un macho con unas colas cobertoras hermosas, preciosas en la parte de atrás. Y además de esto, me di cuenta de que necesitaba mezclarme en el entorno. Necesitaba mezclarme con los quetzales, como pedirles ese permiso para poder fotografiarlos. Así fue que pude lograr algunas de las fotografías, pues que más marcaron mi carrera, y también que más han marcado a las personas, como por ejemplo esta del Quetzal completo, o esta otra fotografía del Quetzal llegando a comer a su nido. Estas fotografías empezaron a causar impacto, y ya la gente no solamente decía, el Quetzal, uy, ¿en qué país tomaste eso? De aquí, como a una hora de San José, hora y media. No puede ser, en Costa Rica. Sí, en Costa Rica. Es increíble, tenemos la mayor cantidad de quetzales por kilómetro cuadrado. Repito, repito de nuevo, la mayor cantidad de quetzales por kilómetro cuadrado en el mundo está en Costa Rica. Y no sabemos que lo tenemos ahí, a una hora y media de San José. Luego de hacer todas estas fotografías de Quetzales, ya llevaba cuatro años con ellos, con la familia Serrano, con la gente de la zona. Y empecé a darme cuenta que ya se estaban acabando, pues, podrían ser las ideas, o podrían ser las fotografías. No sé. Yo sentía que ya no faltaba nada. Hasta que, luego de cuatro años, ya yo ya había entablado como una relación muy estrecha con este macho y esta hembra. Bellísimos, los vi anidar año tras año. Seguir sus instintos. Los vi sacar polluelos con éxito. Estuvimos ahí juntos, bajo el frío. Soy de Esparza, estoy acostumbrado a 30 grados. Y nosotros ahí, hechos una pelota. No, mentira. Estábamos ahí todos juntos y nos sentíamos como parte, uno del otro. Y sentía que ellos me daban como el permiso de fotografiarlos. Me concedían ese honor. Entonces, fue cuando vi a este macho, que ya lo había fotografiado en muchas ocasiones, y sentí que él sabía que ya era la última vez. Llámeme loco, pero yo sabía que él sabía que era la última vez que iba a estar con él fotografiándolo. Ya había terminado para mí el proyecto. Y empezó a vocalizar. Empezó a hacer su canto. Y en esos momentos me quedé como extrañado. Porque normalmente uno fotografía que sale siempre entre situaciones súper difíciles. Muchas ramas, oscuridad, lluvia, neblina. Y fue cuando sucedió este momento mágico. Y pude hacer la fotografía que me hacía falta. La fotografía que cuesta tanto. La fotografía del macho y la hembra juntos en la misma percha, en el mismo árbol. Es algo súper increíble. Yo con uno en la garganta, despidiéndome de ellos. Y ellos despidiéndose de esa forma tan maravillosa de mí. Y la que será tal vez para mí, aún con mi corta edad, la fotografía favorita sobre todas. Y les digo, la conservación como la fotografía son una herramienta y podemos hacerlo. Y el poder está en cada uno. Muchas gracias. Gracias.